hola amigas y amigos cómo están espero que muy bien ya estamos aquí un día más desde el volante donde quiero que me acompañen en mi depresión porque porque creo que estarme dando cuenta que ya estoy dando el viejazo si así como lo escuchar quieren que les platique porque acompáñenme pues sí amigos como les digo ya estoy dando el viejazo porque porque les grabé otro vídeo ando viendo la opción de comprar un auto y no voy a comprar ahorita este un auto emocionante y eso pero me hizo cuestionarme eso precisamente ups ya lo andaba regando perdón me hizo cuestionarme eso precisamente el estar pensando en comprar auto y obviamente al pensar no pues quisiera este quisiera lo otro obviamente ustedes saben soy amante del mustang qué caso tiene comprarme un mustang v8 si no puedo correr a más del límite o si puedo pero me voy a arriesgar a una multa este y aquí no hay mucha forma de zafarse de una multa entonces para qué quiero un carro corraloncísimo más allá de fijarse uno en el bolsillo de aparte que gasta mucho eso siempre secundario cuando uno busca un juguete pero hablando de la afición y de las ganas de disfrutarlo y todo un mustang v8 manual ok me haría muy feliz sí sí me haría muy feliz cada cuando lo disfrutaría no tengo idea porque conocen ustedes los que no conozcan las carreteras en california bueno las que no calles pues obviamente no pero las carreteras este son muy anchas cuatro carriles rectas este pocas curvas las curvas son muy amplias y hay mucho tráfico si hay atasques de tráfico cada rato entonces hay qué caso tiene un mustang manual si un auto manual digamos dejemos le decían gustan o pongan a lo que sea entonces pues si automático sería la opción y así fue mi proceso de pensamiento y como como fue bajando de nivel de un mustang v8 este un dark horse o qué sé yo bueno no el dark horse para que este luego uno manual este que hueva el tráfico etcétera no lo voy a poder disfrutar bla bla entonces ya estoy dando el viejazo si a mí me han preguntado hace cinco años tres años si yo quiero un mustang v8 manual o bueno yo tenía un mustang v8 manual clásico eso es otra historia pero este no realmente no le veo mucho sentido que me lo voy a comprar probablemente sí pero para tenerlo guardado y lo una vez cada semana cada 15 días probablemente también a comprar un clásico o después de comprar un clásico no sé pero dejamos el tema de los clásicos un auto emocionante un auto deportivo un mustang y sí pues el ego que padre porque para eso son la mayoría de los carros que compro uno por gusto para alimentarse el ego aquí un mustang es un carro está chido en los entusiastas así está muy chido pero no es nada del otro mundo quizá tampoco en méxico pero en méxico si es más padre se siente uno porque mucha más gente la va a voltear a ver que aquí que un mustang ya pues pasa un carro y ruidoso para este mucha gente así piensa entonces no es lo mismo no es ese objeto de deseo aquí en los eeuu tener un mustang que tenerlo en méxico vamos a soñar un poquito más algo más que un mustang no este o que un challenger que ya no se van a vender o que un camaro etcétera o sea ya están descontinuados pero más allá de eso ay miren qué feo le dieron en su mauser aquí a este civic este pero muy feo muy feo pero bueno algo más allá un corvette están muy padres y todo si eso sí es más de ego ese para mí el nivel corvette del nivel porsche este hablo de del diseño de lo que atrae visualmente el auto si es el equivalente aquí en los eeuu un corvette o un este porsche o algo así a lo que en méxico sería un mustang si algo más allá que eso ok ya nos vamos a las ligas de quizá ferraris quizá lambos y eso pues si eso ya es otro nivel es muy padre aquí en méxico es mucho más pero luego en méxico que entra no pues me van a secuestrar me van a robar me van a bajar del carro etcétera pero bueno eso es otra historia entonces este los autos emocionantes realmente sí es muy padre tenerlos pero no se pueden usar aquí en los eeuu obviamente están los track days hay más oportunidad de de irse una pista disfrutarlos eso sí sería muy padre este pero para el diario realmente no insisto yo a mis casi 50 años este sí cuando pueda me va a comprar uno pero no va a hacer lo mismo que antes no lo voy a estar usando diario este enfadándome en el tráfico de hacer cambios etcétera este cuando pueda tener un automático no voy a estar tirando el dinero de gasolina en gasolina y eso pues mejor ok me compro un mustang por fin de semana y me compro otra cosa para el diario ahora para el diario que sería algo ideal pues un mx 5 automático por supuesto porque 50 qué otra cosa este no sé si el brz de subaru según yo no es automático o si no me acuerdo este pero sería otra cosa obviamente pues yéndonos a temas un poquito más allá de eso supra este algún bmw cupé un 2 este obviamente el z4 pero ya no es lo mismo estoy dando el viejazo y de eso se trata este vídeo del viejazo que damos muchos unos lo damos a los 50 otros a los 60 y otros lo dan desde los 30 tengo amigos muy cercanos que hicimos radio juntos que desde los 30 ya dieron el viejazo si y obviamente este más allá de dar el viejazo no está la parte consciente y práctica dices ok si me voy a comprar un carro para sufrirlo o para gozarlo si obviamente lo compras para gozarlo pero si no lo puedes gozar termina sufriéndolo porque porque estás pagando ese extra pues para usarlo entonces el simple hecho de no poder disfrutarlo pues te causa sufrimiento insisto es mi razonamiento miren aquí adelante ese lambo que va a cruzar la calle este está detrás de ese mercedes eso es comprar un auto capricho y usarlo en la ciudad y eso es otra cosa porque ahí si todo mundo va a voltear a verlo o mucha gente a voltear a verlo bueno más que hermosura que cosa más sexy aparte este convertible spider entonces bueno cerramos ese paréntesis eso es tener ese dinero para comprarte ese gusto y sufrirlo este o gozarlo acá adelante tenemos un bentley de este lado este que también es otra chulada pero bueno ese tipo de carros si si obviamente no puedo tener comprar uno de esos pero ese tipo de carros así que vayas a la tienda lo gozas porque porque ese ego si te lo infla no como un mustang no como un camaro no como un challenger no como un venda wm lo que ustedes quieran no como un mercedes amg lo que ustedes quieran si este esos autos aquí no te ayudan para el ego si insisto siendo honestos muchos muchos compramos los autos deportivos por el ego porque porque se hace estás en eeuu estás en méxico no los vas a poder correr como debes o como puedes si o como el carro te pide entonces pues es el ego el tenerlo y yo lo tuve muchos años si con un mustang que aparte era clásico ese si robaba miradas mucho más que de los nuevos si pero esa parte del ego aquí en los eeuu este la barra sube mucho 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 porque pues porque no 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 aplican igual no aplican las mismas reglas si estamos jugando en canchas diferentes nada más por eso pero bueno vamos a dejar pasar aquí esta agüerita para irnos al otro carril a dar vuelta este el señor tesla se atravesó antes les cortó la vista pero insisto ya estoy dando el viejazo ya el tema de el auto emocionante etcétera como que sigue llamando la atención pero le veo menos sentido el comprar el gastar el tener un auto de esos este cuando puedes tener algo más práctico este que igual y simplemente sea el gusto ahí sí nada más para ti que podría hacer algo como eso insisto un mx5 un brz un supra un mustang pero ya es ya es menos la emoción si no sé si me explico lo ideal si insisto un mx5 saben que siempre he sido fan del mx5 porque pues porque no es un carro rápido pero es un carro muy divertido manejar así vayas a 50 kilómetros por hora no necesitas ir a más de 100 para divertirte entonces probablemente esa va a ser la opción en el corto plazo en el mediano ya veremos que locura en que locura gasta el inge pero bueno amigas y amigos ya me acompañaron en mi reflexión en mi catarsis y les agradezco ese tiempo y les agradezco pero también les invito a que si les gustó el vídeo y se entretuvieron un ratito se aplica en la fórmula del inge está bien sencilla ya se la saben es darle like al vídeo es suscribirse al canal activen las notificaciones para que estén pendientes los próximos vídeos y compartan el vídeo con sus amigas con sus amigos para que vean aquí las cosas que se encuentran en california aparte de las verdades que le caen al inge este y las comparte aquí con ustedes mientras pues vamos a la casita a cenar amigas amigos hasta luego que estén muy bien sale bye